El género del terror encaja tan perfecto en los videojuegos que es ridículo a veces, y hay muchas razones. Entre otras, a la gente le encanta el terror debido a la emoción y a la adrenalina que se siente al asustarse, pero en los videojuegos es diferente. Escuchar algo en una película de terror o ver algo en un segundo plano, sí, es aterrador cuando se hace correctamente, pero aún así, solo te sientas ahí en tu silla y ves cómo se desarrolla la situación y lo único que haces es cruzar los dedos porque el prota no muera. Pero en los videojuegos, si ves algo como esto, puedes elegir soltar el control y simplemente verlo suceder. Sin embargo, si el juego ha logrado sumergirnos por completo en la experiencia, lo más probable es que nos pase algo como esto. Y ese, como sabrán, es un tipo completamente diferente de terror. Este tipo de cosas son las que me interesa cuando hacemos un análisis serio y es el tipo de cosas del que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, nótese por favor como el título es horror en los videojuegos y no algo como videojuegos de horror o algo del estilo, porque siento que hay juegos que no hacen parte del género, que usan muchos recursos del mismo de manera mucho más efectiva y que desembocan en momentos mucho más memorables que recordaremos para siempre en nuestras sagas favoritas. Así que pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Pocas cosas pueden ser tan aterradoras como la sensación de ser observado, por lo que cuando el juego al que estás jugando rompe la convención de la cuarta pared y reconoce el hecho de que estás interactuando con él, dando una sensación de que es autoconsciente, es algo que francamente desencaja a cualquiera. Eternal Darkness es un juego al que le encanta jugar con cosas así por el estilo. Tonterías como simular ponerse en mute o bajar el volumen, cambiando la fuente de video, o hasta troleándote simulando que borró todos tus archivos guardados. En serio que eso saca de quicio. La saga Metal Gear tiene la fama de romper la cuarta pared frecuentemente, en momentos como el legendario momento de Psycho Mantis, literalmente leyendo nuestra tarjeta de memoria y hasta haciendo temblar nuestro control. Es algo brutal. Pero creo que el momento más perturbador de estos ejemplos es el Metal Gear Solid 2, cuando el coronel Campbell nos dice lo que sea que sea esto. Pero creo que la ruptura de la cuarta pared favorita de todos es en Batman Arkham Knight. Cómo olvidar ese momento en el que estábamos jugando, haciendo cosas de Batman lo normal. Y entonces esto pasa. ¡Ah! ¡Ah! Estaremos de acuerdo con que eso fue algo cuanto menos sorprendente. Estaremos de acuerdo también en que pocas cosas pueden ser más terroríficas que lo desconocido. Durante muchos años el humano le ha temido a lo que no conoce. No en vano la oscuridad es el demonio más fuerte de todo Chainsaw Man. Lo desconocido nos perturba, el no saber que se encuentra cruzando la esquina, el no saber a lo que nos enfrentamos. Da igual si tenemos las armas más poderosas a nuestra disposición, cuando lo desconocido golpea nuestra puerta, es inevitable no temer. Halo es un ejemplo ideal para esto. El juego fue sufriendo una transmutación a medida que las misiones avanzaban, cambiando mucho su tono, pasando de una aventura de ciencia ficción clásica a algo diferente, algo desolador. Pero nada da tanto terror como cuando llega la aparición del Flood. Es un enemigo para el que no estábamos preparados. Durante gran parte de esta aventura nos fuimos adaptando a los métodos de combate del Covenant y descubrimos que todos y cada uno tiene su punto débil, su manera de afrontar el conflicto. Pero el Flood viene para rompernos todos estos esquemas. Todo lo que nos acostumbramos se va por el desagüe cuando enfrentamos estas cosas. Es verdad que no estamos indefensos, todavía tenemos nuestras armas y si somos lo suficientemente fieros y competentes, podemos defendernos correctamente dentro de lo que cabe. Pero eso no quita el horror de enfrentar a estas bestias. Otro ejemplo que me fascina es Gears of War 2. Durante toda nuestra estancia en el centro de investigación, el ambiente es muy distinto a cualquiera que hayamos visitado antes en la saga. Y piensa que estuvimos en el interior de un gusano. Y dentro de todo, el ambiente era manejable. Todo hasta que llegan los Sires, un enemigo del que se nos fue avisando y cuando llegan, es impactante. No son un enemigo muy terrible, después de todo tenemos la sierra de nuestro láncer para hacerles frente. Pero la experiencia que es estar allí, escapando de ese laboratorio maldito, enfrentando bestias más fuertes incluso que los Locust, es algo único. Tanto así que, no sé si soy el único, pero cuando aparecen los Locust y empieza a caer el granizo asesino, siento como cierta sensación de alivio. Ver esas larvas que ya conozco, me da cierta tranquilidad. Antes lo mencioné, y quiero hacer especial énfasis en esto. Saber construir una atmósfera es la clave para tener un juego de terror de calidad. Se puede hacer de maneras muy simples, como añadiendo niebla al mapa y apagando la paleta de colores, o metiéndonos a un entorno tétrico de por sí como un laboratorio abandonado. Thief es un juego sobre ser un ladrón en primera persona que, dada su ambientación, de por sí es bastante oscuro y tétrico. Pero el asilo Moira es especial. Empezamos porque nos meten en un hospital psiquiátrico, uno de los escenarios más perturbadores por defecto que tiene la humanidad. Pero es que a medida que nos adentramos aquí, es una locura, desde simples objetos que tomamos que nos cuentan el gran lore y otros que nos advierten de todo lo horrible que sucedió en este lugar. Este juego se basa en el sigilo, somos un ladrón y siempre tenemos la ventaja en las sombras. Pero desde el minuto uno comprendemos que estamos en un ambiente sobrenatural, es un lugar como ningún otro, y siempre nos sentimos observados. Los constantes sonidos, los seres que hay por ahí, las sombras que se esconden en los pasillos. Y no es que nos pongan ahí por estar, ¿saben? Tenemos un objetivo claro. Pero es que hasta el antecedente, todo nuestro camino hacia el asilo fue de gente avisándonos que no era buena idea. Es un setting brutal que transforma totalmente al juego durante al menos esta sección y nos da una experiencia realmente aterradora. The Part es otro ejemplo que me encanta. Saben que me gustan los shooters de sobremanera, pero cuando lo hacen de esta forma es algo increíble. Pudo ser cualquier shooter genérico o cualquier experiencia de terror, pero el juego decidió ser básicamente el PT de los shooters, Dios mío, con puras sutilezas, con puro ambiente. Mismo caso de Nightmare, mejor conocido como el mejor custom map en la historia de Black Ops Zombies. Una auténtica masterclass de ambientación, de diseño, de inmersión. Es un mapa que pese a ser de Black Ops 3, un juego de por sí genérico, sabe dar miedo, en serio, solamente con su ambientación. No necesita quitarnos nuestras armas, no necesita lanzarnos un screamer cualquiera. Genera un ambiente, una tensión y la sostiene lo más que puede. Si se quiere generar terror, el ambiente es algo fundamental y todos estos juegos, pese a no ser de terror, lo demuestran y con creces. El desempoderamiento es algo curioso. Gente como yo estamos acostumbrados a jugar productos que nos den poder, que nos hagan sentir como los reyes del mundo. Es satisfactorio y me da un chute de adrenalina brutal. Pero cuando un juego hace lo contrario, es otra cosa. Esa es la magia que tienen para mí los juegos como Five Nights at Freddy's. Dejemos de lado el lore misterioso, el gran universo construido, la nostalgia y todo esto. Y hablemos del único juego de la saga con un gameplay verdaderamente bueno, Five Nights at Freddy's 4. La idea es ser niños pequeños, encerrados en esa habitación, atormentados hasta el amanecer por animatrónicos que parecen salidos del infierno. Esa es una verdadera experiencia, porque estamos indefensos. Apenas tenemos medios para evitarlos. Es como que no tenemos salvación. Ya no quiero que mencionemos toda la historia que sacaron después de Tales from the Pigsaplex, porque en serio, no vale la pena y considero que arruina lo que es este juego, pero bueno. Las Berserkers de Gears of War siempre fueron un trauma para mí por eso mismo, porque enfrentar a estas bestias es una locura. Sí, son algo torpes, pero eso no quita que son prácticamente invencibles y que cada vez que las vencemos es meramente porque tenemos suerte o porque hubo suficientes conveniencias de guión. No por otra cosa, sino serían invencibles. Pero hablando de invencibles, los Krill son lo peor, en serio, lo peor. Unos monstruos que atacan cada que tienen oportunidad y no hay manera de vencerlos. Apenas tenemos contramedidas, en serio. No hay un monstruo de la Horda Locus que nos ceda ante nuestro Lancer. Es que ni siquiera los Brumac se resisten, pero los Krill son puro terror, y no ayuda un carajo la ambientación que le ponen a esta parte del juego. Los Jumpscares son algo curioso. Saben, en la gran mayoría de juegos no son más que una satisfacción o una simple manera de liberar dopamina barata. Es como el no por de los videojuegos. Pero cuando se hace bien, un Jumpscare puede ser una joya. Bioshock es de los mejores ejemplos, porque en serio, cuando Bioshock te quiere hacer un Jumpscare, es jodidamente en serio. Tiff también puede hacerlo, de verdad, estos cabrones en serio que saben hacerlo. Para que un Jumpscare sea efectivo de verdad, yo considero que debe tener construcción. Debe ser elaborado. Lo mejor es que se maneje una buena atmósfera o que sea el culmen de algo que hemos hecho. Por ejemplo, Undertale. Creo que todos sabemos que Undertale no es un juego de terror en sí, pero eso depende de nosotros. No sé si sepan lo que es conocido como una Genocide Run. No entraré en detalles, pero solo les diré que si cometemos los suficientes crímenes de guerra por todas partes en estas tierras, el juego terminará un poco raro. Para algunos, nada es más terrorífico que nosotros mismos. La oscuridad de nuestro interior. Cryofit es el ejemplo perfecto, ya que estamos atravesando este oscuro mundo. No estamos indefensos, pero cada amenaza a la que nos enfrentamos es a nosotros mismos. Cada monstruo que aparece es un temor, es una inseguridad, es una exploración del interior del ser humano y de su subconsciente bastante brutal que refleja todo lo que hay dentro nuestro como un infierno. Dark Souls me parece también un gran ejemplo de autosuperación, una gran ayuda para anteponerse a cualquier depresión, pero en este proceso es verdaderamente terrorífico encontrarnos contra esos demonios, contra esos miedos. Y lo peor de todo es que dependemos de nosotros mismos, nada más. No hay nada verdaderamente imposible, todo está en nuestra mano. Y la verdad es que a veces no hay cosa más aterradora que pensar en depender de nosotros. Pensar en que nuestro fallo no va a ser culpa de nadie más, que nuestro fracaso va a ser solamente nuestro. O peor, cuando nuestras decisiones pueden afectar a alguien más, cuando no sabemos si estamos haciendo lo correcto o no, cuando sabemos que podemos llevarnos a alguien por delante, o peor, cuando sabemos que tenemos que hacer lo que estamos haciendo, pero nos da miedo, no en sí lo que estamos haciendo, ni el hacerlo, sino la línea que cruzamos cuando lo hacemos. Sabemos que no hay marcha atrás cuando aceptamos al monstruo que llevamos dentro. Hay que estar bastante loco para hacer algo así, y de verdad que debe dar miedo vivir con un loco. Antes de terminar este video, quiero agradecerles mucho. Esta semana ha sido bastante complicada, no lo digo solo por el incidente que tuvimos con el hate, sino que ha sido bastante exigente traerles todo este contenido. He intentado que sea de la más alta calidad y creo que lo conseguí por varios videos. Entonces, muchas gracias por haber estado ahí. Es grandioso saber que ustedes están ahí apoyando los videos, sea el contenido que sea. Y de verdad que esta semana variamos mucho, así que me demostraron una fidelidad tremenda. De aquí en más vamos a comenzar básicamente una nueva temporada en el canal. Depende de cuándo estén viendo esto, claro, pero tenemos varias cosas, como despedir uno que otro juego, recibir uno que otro, los streams espero que empiecen a tomar mucha fuerza en el canal. Entonces vamos de frente hacia una nueva etapa en la que, como siempre, les garantizo que les daré mi máximo. Mejoraré todo lo que pueda y nada. Qué grandiosa semana de Halloween tuvimos. Hacía tiempo que no producía tanto contenido, lo disfruté mucho y espero que ustedes también. Muchas gracias por acompañarme esta semana. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós a todos y feliz Halloween.